El abobo vandaloso robaron y destrozaron el liceo de Enrique Tejera de Valencia. La comunidad exigió a las autoridades que incrementen la seguridad. Randolfo Blanco nos tiene el reporte. Los delincuentes aprovecharon los días de asueto de Semana Santa, rompieron un candado, forzaron techos y una ventana hasta entrar en los salones y la dirección en donde destruyeron libros, estantes, escritorios y documentos. El llamado más a los padres y representantes y a estudiantes que las clases no están suspendidas, las clases siguen estando normal. Eso sí, mañana nos vamos a abocar todos. El llamado es a todos, comunidad, VCH, consejos comunales, porque mañana vamos a hacer un plan de levantamiento de nuestras instituciones. No es la primera vez que este colegio es objeto de robo u otras acciones vandálicas. La comunidad asegura que en reiteradas oportunidades han pedido mayor vigilancia, pero no han sido escuchados. Segunda vez que nos hemos afectado acá en la institución en dos años, ya que hubo una primera vez que también fue hurtado el liceo y fue dañado lo que fue el área del comedor. Fueron dañados los congeladores, fue hurtada parte de lo que fue la comida del programa del PAE. Los alumnos temen que su rendimiento se vea perjudicado con estas acciones ya que fue destruida gran parte de la documentación académica de los estudiantes. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.